Bueno, para resumir todo lo que hemos estado aprendiendo en estos capítulos, les proponemos realizar el juego de piedra, papel o tijera. La idea es que se pueda elegir una de las tres opciones, por medio de botones, la máquina elige la suya, y ahí evaluamos si ganamos o si perdemos, o eventualmente si hay empate. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un título con el nombre del juego, vamos a tener una imagen al principio con un signo de interrogación, tres botoncitos donde yo elija, cuando yo elijo cambia la imagen, le decimos a la computadora que elija su opción, y bueno, después se van a incrementar los valores de victoria o de ganados, o los valores de perdido, de acuerdo a lo que sea el resultado. Como es un ejemplo un poquito más largo, lo que lo vamos a hacer es, paso a paso, vamos a empezar a ir dividiendo la forma de realizarlo, lo primero vamos a implementar la pantalla, luego vamos a ver cómo hacer para seleccionar, luego vamos a lograr de qué elija el rival, y por último vamos a evaluar en base a las dos selecciones cuál ha sido el resultado. Entonces, bueno, manos a la obra, nos pasamos a Gini y empezamos a trabajar. Gracias. Gracias. Gracias.